Me estoy viendo aquí que hay dos personas que han llamado a los que están en servicio de la mañana y también en servicio de las 12 de la mañana. En esta presencia esta mañana, siento la impresión de que muchos han estado llenando y llenando constantemente el tanque, pero ese tanque o esa presión no está vivo y no está en ningún lado. Siento que, siento que hay una presión muy grande que ustedes están haciendo y haciendo y recuerdo que los servientes fueron recordando cuando Jesús estuvo presente, dijo que tengo la oportunidad de estar sirviendo y sirviendo y llenando los tanques. Después que eso, cuando recorrimos con este proceso, cuando se llenaron, se llenaron con todo lo de Jesucristo. Sí, luego, sí, luego esa agua se convivió en vino. Pero siento que todos ustedes, muchos de ustedes aquí se han dado cuenta de que han estado llenando constantemente esas aguas, esas aguas han estado constantemente migrando, han estado en su presencia, pero siento que muchos de ustedes que están entrando en un nuevo proceso en el que ustedes van a hacer la oportunidad de experimentar nuevos milagros, llegar al siguiente nivel, al siguiente nivel del ministerio. Va a haber cosas supernaturales, va a ocurrir cosas supernaturales. Es como que Jesucristo está cambiando esos nuevos zapatos. Es como que ustedes están sacándose sus sandalias y se pueden usar zapatos para salir a la calle. Pero eso no es una cosa material, es un punto de vista espiritual. Quiero recordarles que el Señor Jesucristo les está a moverlos y va a orar para eso. Voy a orar, Señor, en este momento es oro para que todos ustedes tengan la oportunidad, las personas presentes en nuestra iglesia, para que toda la gente donde vamos, los negocios que tengas, las personas con las que estemos en contacto. Te pido, Señor, que tú nos lleves, que nos lleves de ese lugar en el que se siente o tiene la apariencia de ser mundano y simplista, para que te oramos, Señor, para que tú nos ayudes a todos nosotros, todas las partes de aquí, y para salir de la iglesia de alguna manera o visión diferente de la vida de lo que hemos estado viviendo en este momento. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, para que tú permites la oportunidad de que las personas que nunca se han bautizado en el Espíritu Santo tengan la oportunidad de bautizarse en el Espíritu Santo. Señor, te agradezco porque tú lo puedes hacer con todas las personas para que te salga. Muchas gracias, Señor, de que tú te puedes manifestarte en estos momentos. Te pedimos, Señor, que por favor levanten sus manos. Levanten sus manos en una pústula de recibimiento y para que nuestro corazón siga recibiendo. Señor, haz con nosotros lo que tú tienes en mente y tienes en cabida para nuestro corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias. Vamos a esperar en esta posición un momentito más. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido. Ven a sentarte con la gente. Él se está moviendo. Algunos de ustedes están empezando a sentir la presencia de Dios. Lo que dice la palabra del Testamento Antiguo es que su presencia es un peso que uno lo siente en su corazón. Te agradecemos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Empezamos a orar en las lenguas del Espíritu Santo. Te doy suficientes. No trates de que este momento lo hagas, no lo hagas este momento en un momento rápido. Simplemente disfrútalo. Simplemente disfrútalo. Dios mío, Dios mío. Hazlo nuevamente. Hazlo nuevamente. Nuevamente, Jesucristo. La gloria que nos viene va a ser mejor. La gloria que nos viene va a ser más grande de la gloria que nos hemos vivido. La gloria que nos viene va a ser más grande de la gloria que nos viene va a ser más grande de la gloria que nos viene. La gloria que nos viene va a ser más grande de la gloria que nos viene va a ser más grande. Porque a veces nos viene va a ser más grande de la gloria. quien recuerda que su cristal está diciendo que está en una de las cosas que me ayuden que es el inicio de algo nuevo, algo muy diferente para ustedes. Gracias. En la escritura bíblica dice que en la que él dice la palabra de Juan 16.7 que dice específicamente es a través, es por su beneficio que yo tengo que salir de aquí, pero que dijo que él te iba a dar un nuevo poder, pero que nunca les va a abandonar, sino simplemente un poder, le estaba dando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y es donde empezamos en el capítulo 1, versículo 1 al 8, capítulo 1, versículo 1 al 8, dice que en el primer libro me refería a todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar hasta el día que fui llevada al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte se les presentó a las muchas pruebas convincentes que estaba viva. Durante cuarenta días se les resiguió y les dio el reino de Dios. Eso es específicamente, recordemos que aquí está hablando, Jesucristo le está hablando específicamente aquí al grupo de gente que estuvo con él, a los que él estuvo constantemente con el grupo de los doce, con el grupo de los apóstoles que él estuvo constantemente con él. Con él no. Aquí están. Y en el versículo 3 específicamente, después de padecer, después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 6, entonces lo que los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel. Versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad de Dios del Padre. Y les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. O sea, en ese momento los apóstoles y los líderes de las iglesias estaban preocupados por algo. En ese momento Jesucristo le está reciéndoles, ahora es en ese momento del Espíritu Santo. Es el momento en que ellos deben conectarse con el poder del Espíritu Santo. Acto 1, 4, específicamente 4, dice que todos se reunieron específicamente. Ustedes todos estuviaron todos juntos para que... En el acto específico, perdón, en el acto, en el versículo 4 de la noche, dice, en los que estuvieron todos ahí juntos, se les presentó un... El fuego se les presentó específicamente a ellos. Y todos ellos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar con el Espíritu Santo y a hablar con las palabras específicas del Espíritu Santo. Quiero hablar el día de hoy sobre... Específicamente sobre algunas cosas que vamos a estar hablando de estos días. Quiero hablar específicamente de las cosas específicas. Quiero hablarles sobre el poder del Espíritu Santo. Dios nos está buscando por gente preferencial. Muchas veces... Muchas veces nos sentimos en los que estamos ahí en la escuela en la que de repente están todos los que van a jugar y de repente... Y me dicen... Y comienzan a seleccionar a una persona a otra y tú estás pensando o esperando que alguien te seleccione a ti, pero no se nos sucede. Recordemos que, por ejemplo, en nuestros barrios, muchas gente están ahí en este proceso, en un juego en el que alguien quiere ser escogidos, pero recordemos que ese no es el proceso en el que vamos a manejaros en la iglesia. No, simplemente quiero recordarles que no te descalifiques en este proceso porque Jesucristo ya te escogió. Nadie está cogiendo las obras. Muchas veces cuando tú lees el Espíritu Santo, los primeros capítulos de la Biblia, del Antiguo Testamento, te están diciendo específicamente que cuando dice, por ejemplo, cuando alguien está recordándote que dice, bueno, cuando el pastor está haciendo la llamada a los más jóvenes, te estás pensando, no, eso no soy yo. No pienses que el Espíritu de Jesucristo no es simplemente para un grupo específico. Recordemos que ahora no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Dice, porque mi Espíritu va a estar con todos, con todos los que están aquí presentes. Va a estar con toda la gente que esté con nosotros. El Espíritu Santo va a estar contigo. No solamente para el grupo limitado. El bautizo del Espíritu Santo no solamente para los favoritos. Déjame decirte, déjame decirte, tú eres el favorito de Jesucristo, así que no te preocupes. No es un proceso de lotería de los que pierden, los que ganan. Cada uno de ustedes, cada persona recibe el Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo llegue a cada uno de ustedes. Ellos contaron específicamente 120 en ese día. Dijeron, ¿Entonces están aquí 120? No, no dijo que los, dijo a todos, independientemente si eran hombres o mujeres, si eran jóvenes o viejos, independientemente de la nación, en las que ellos venían, todos tienen ese Espíritu Santo. Quiero recordarás que en esa cuenta incluyo ustedes también. ¿Cuáles son las implicaciones en eso? Es decir, ¿cuál es la implicación de eso? La implicación es que no estás pensando de que simplemente no llegas todos los beneficios de la comunicación del Espíritu Santo. Simplemente estás pensando de que estás pensando que la persona te va a contactar con la, no hubiera un Espíritu que sea diferente para el pastor y para los que se yo, pero no es la verdad. Es el mismo Espíritu Santo que llega a los apóstoles, llega a las mujeres y el mismo Espíritu que llenó, llena el Espíritu Santo al pastor también es la persona que está haciendo los deliveries. ¿Ok? La palabra de Dios específicamente en el, en el, en el, en Romanos 8, 11 dice, y el Espíritu de aquel que se levantó a Jesús dentro de los muertos viven ustedes. El mismo que levantó a Cristo dentro de los muertos también dará a su vida sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que viene Jesucristo. Es decir, que el mismo Espíritu es el mismo Espíritu que está con ustedes. Imagínate la cantidad de energía que se necesita para levantar a una persona desde la puerta. Recordemos que ustedes han sido elegidos. Siento como ese juego que se dice que el costo es correcto, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Como que de repente alguien está llamando a tu nombre y decir, aquí, Lenzi, ven acá, ven acá. Uh, parece que ustedes, ustedes no saben de qué, de qué, este, de lo que estoy hablando del precio correcto. Eso era una, un precio correcto era específicamente un show que había en aquellas épocas en la televisión, pero específicamente lo que les quiero decir es que Dios está con ustedes. Pero Él les dice específicamente que tienes que esperar por la promesa del Padre. Tienes que esperar por la promesa del Padre. Y se mantuvieron, se mantuvieron esperando. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer que esa es su virtud? Que te van a decir, la pastora que te pide que esperes, te esperas. No, no, muchos de nosotros de verdad no somos, no, paciencia no es nuestro nombre intermedio, es simplemente nosotros que haremos las cosas inmediatamente. Dos días, dos días, dos días de paciencia ya es suficiente, ¿no? Pero ya, no somos un grupo que tenga paciente y aquí tuvieron que esperar específicamente para la promesa de Dios. No muchos días desde hoy, porque dicen que un día es como mil años, mil años es como un día, entonces, específicamente ¿cuánto tiempo esperanzamos aquí? Pero lo que quiero es, quiero hacerles una pregunta, ¿qué es lo que hacen ustedes en este proceso que está toda la, cuando algo no esté llegando a su tiempo y de repente como hay como Jesucristo ha creado esa vacancia en tu, en, 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 al frente tuyo y ¿qué es lo que haces tú? ¿Cómo lo estás llenando esa vacancia? Es simplemente fácil de llenar y llenar esa vacancia con otro diferente, pero mientras tanto que si una persona se siente, se siente presente y si cada uno nosotros nos mantenemos en la paciencia esperar, siempre vamos a estar llenos. Nunca, nunca, nunca dejes de, no pienses que a través es que no te presentas, no te va a pasar nada. Nunca, 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 nunca piensas que si tú no te acercas al Señor no va a pasar. Recordemos, a toda la gente que tuvo, en ese sentido, en escritura bíblica, a la gente de que tenían distintivos culturales de título profesional, etcétera, etcétera. Pero la idea es que todos ellos se den la oportunidad. El punto número dos que voy a hacer es que el Espíritu no nos va a dar a nosotros para que nosotros creamos nuestros propios reinos. El Espíritu ha sido para nosotras para que creamos, creamos, o construyamos el Espíritu de Dios. Su Cristo se quedó, recordamos que su Cristo se quedó hablando con los apóstoles y les recordó que le dije, mira, aquí estoy, comen, mira, a pesar de que que ya no estoy físicamente aquí, estoy con ustedes. Y lo que le estaba recordando es que no, 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 el Espíritu Santo. Y está hablando de Jesucristo, les decía del Espíritu de Dios, pero los apóstoles le preguntaban, ¿y ahora qué pasa con el equipo de Israel, con el reino de Israel? Entonces, ellos estaban preguntándoles específicamente no del Espíritu, no de construir el reino de Dios, el reino de Israel. Recordemos que están llenos, llenos del Espíritu Santo, es mucho mejor que tener, que tener, que tener, encontrar un lugar de parqueo ahí frente a la costa, ¿no? Y así digan, déjenme, 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 yo simplemente ser algo muy honesto, yo muchas veces cuando estoy manejando y cuando tengo un carro eléctrico yo trato de buscar un lugar donde pueda parquear mi carro eléctrico para que yo de igual manera pueda encontrar un lugar donde cargar mi carro. pero recordemos los que están llenos del Espíritu Santo es mucho más de estar llenos con el Espíritu, llenos de encontrar ese mejor parqueo en Costco. Y la Palabra de Dios específicamente dice que Juan 16-15 no tenemos la oportunidad de leerlo totalmente pero dice que el Espíritu ya viene el Espíritu viene no solamente para beneficiar a la gente que cree en Dios pero para beneficiar a todo el mundo. El mundo necesita el Espíritu Santo. Entonces el ministerio completo del Espíritu Santo el ministerio completo del Espíritu Santo nunca sirve en la agenda personal. Cualquiera opción que Él está trayendo cualquier opción que Él está dirigiendo en su liderazgo que trae siempre el Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesucristo. Cualquiera que Él está trayendo es para el beneficio de todo lo que específicamente nos está diciendo que la manifestación del Espíritu es dar a cada uno para el beneficio de todos es decir para todos es decir que el Espíritu Santo es para todos el Espíritu Santo es para todos entonces hablamos específicamente de que hemos entendido el pasaje de Actos 1 7 recordemos que la idea es la siguiente que Dios es Jesucristo le está hablando del reino de Dios y el resto está pensando que está hablando del reino de Israel pero no no estamos hablando muchas veces hay muchos misterios alrededor de tu vida muchas cosas no entiendes pero muchas hay algunas cosas algunas cosas que vamos a mantenerse como misterio y que te debes mantenerse firme en la palabra de Dios es importante que nosotros mantengamos en nuestra línea estar en estar en las bendiciones que nos ha dado que nos ha dado mantenerte en lo que Dios te ha dado en lo que Dios te ha revelado recordemos que Dios es Jesucristo debes mantenerte en 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 otras en otras en otras ideas o en otros reinos como el reino político el reino económico etc es específicamente recordemos que Jesucristo mantente firme en el reino de Dios recordemos la andalogía con lo que hablaba de Jesucristo con los apóstoles él está diciendo específicamente no 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 se concentra en el reino de Israel sino concentra en el reino de Dios mantengase aquí algo va a pasar aquí algo va a pasar aquí en tu casa algo va a pasar aquí en tu ciudad en tu en la ciudad donde estás antes de que te vayas a otro lado algo va a pasar en tu vida en tu vida en tu familia antes de que se vaya por otro lado antes de que te vayas a Judea etc etc antes de que estés viajando a otra ciudad o si vas a alguna Samaria etc etc donde Dios te va a mandar ¿alguien conoce la Samaria? ¿conocen lo que es Samaria? ¿sabes Samaria? si hablamos metafóricamente son los lugares los que no te gustan pero recordemos oh Jesucristo pero pastora Raquel si nosotros somos el cuerpo de Jesucristo amamos a todos no en realidad seamos honestos aquí no 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 todos así debemos trabajar en eso debemos amarnos pero hay pero hay mucha gente que no que en realidad hay mucha gente que no te quiere a ti y esa es mucha gente la gente que nosotras nos tiene un poco un poco nosotros deberíamos amar está un poquito aquí a oscuro entonces con estas palabras muchos de ustedes están preguntando me dijiste que está hablando ¿no? pero pero recordemos que los samaritanos en aquellas épocas no sé no sé los judíos y los samaritanos no se llevaban bien en aquellas épocas y específicamente cuando se encontraban en cualquier plazo o templo ellos simplemente se abrían a un lado para evitar que se estén que no se contacten es decir y esa es específicamente la metáfora que está hablando Jesucristo vamos a entrar sobre Samaria y específicamente lo que está diciendo aquí te vas a llenar con el Espíritu Santo para que vayas a través de Samaria ¿cuántos de ustedes no tienen estas Samarias en su vida? pero tienes que primeramente llenarte llenarte con el Espíritu de Jerusalén el Espíritu Santo ¿me entiendes? para que te para que te dé la oportunidad de algunas áreas donde tú puedas crecer para que te puedas tener influencia y cambio en nivel general el punto número 3 de esta mañana estante conectado con el Espíritu Santo y su poder ahora que sabes que el Espíritu Santo es para ti sabes que Jesucristo quiere estar contigo no simplemente era una cosa que una vez y ya se acabó ¿no? debemos vivir un estado de constante de estar conectados constantemente con eso debemos estar conectados con el Espíritu Santo aquí hablamos específicamente de los nuevos lenguas que estaban dándose especialmente lo que Dios les estaba dando y les decía lo que estaba haciendo ¿no? pero estaba ahí dando y dándoles y tal es la idea de las nuevas lenguas que Jesucristo estaba dándoles este es alguien que es específicamente llenado del Espíritu Santo y de repente Dios le da otra otra lengua y de repente dicen que esta persona tenga la oportunidad ver que otras lenguas esto pasó la otra semana Dios está haciendo cosas muy poderosas aquí mantente conectada con el Espíritu Santo invítalo constantemente en tu vida todos los días para que te dé dirección sabiduría deseos para los para todas tus las habilidades que Dios te da quiero quiero veamos volvemos un poco más lo que es la palabra del Espíritu Santo que la palabra de Juan específicamente desde el 12 al 14 dice específicamente muchas cosas me quedan no por decirles pero por ahora no podrían soportar pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les denunciará las cosas por venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará conocer a ustedes entonces lo que nos está diciendo es que específicamente el Espíritu Santo nos da la oportunidad de sacarnos de esas ideas o de esos procesos que nos estamos pasando por los anteriores y van a ser en la nueva vida es decir debemos dar la oportunidad que el Espíritu Santo nos guía y mientras tanto nosotros debemos ser honestos y recordemos una cosa muchos de ustedes nosotros sabemos que no todos nosotros nos gusta no nos gusta que nos conduzcan más bien nosotros conducir estar en control y muchas veces muchas veces que estás manejando o estás en el asiento del pasajero y simplemente empiezas a decir a la persona que maneja cómo debe manejar pero porque hablamos del Pastor Caleb mi esposo muchas veces él está manejando porque le está en control pero yo tengo mi opinión también y quiero hablar de qué dirección debemos tomar qué salida debemos de tomar pero de la misma manera como nos comportamos nosotros nos comportamos como el Espíritu Santo pero les decimos ok bienvenido Espíritu Santo simplemente tú condúcenos pero déjame decirte que los cambios que tú debes hacer en mi vida pero lo que le pregunto que le estoy diciendo a ustedes es que ustedes van a tener la oportunidad que el Espíritu Santo los guía a ustedes o ustedes van a guiar al Espíritu Santo pero muchas veces van a decir mira no lo sé todo en realidad enséñeme a entender lo que no entiendo recordemos que Jesucristo se fue llevado liderado por el Espíritu Santo antes de entrar antes de entrar a lo que entró en ese proceso de tentación recordemos ok pero como Jesucristo fue lo que pasó a él es que no es que tuvo opción pero en este proceso el Espíritu Santo estuvo en contramente y control sobre él en ese señor y en ese proceso Jesucristo decía no entiendo qué pasa no entiendo qué estoy haciendo pero simplemente voy a dar mi corazón y mis ideas a ti señor guía entonces quiere dar la oportunidad le estoy recordando que lo importante es que nosotros recordarnos que da al Espíritu Santo la oportunidad que nos guíe porque posiblemente tú fuiste llenado con el Espíritu con poder pero de repente lo apagaste el switch del Espíritu Santo la palabra de Jesús que es esto en el en el Romanos 8 8 8 14 dice que todos los que son llevados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios hay simplemente cosas que Jesucristo hace con nosotros hay cosas cosas super naturales super naturales que el Espíritu Santo las hace para nosotros y hay cosas que las hace que las hace muy diferentes entre nosotros por ejemplo es una idea que estaba estudiando para la Universidad de la Biblia donde estaba estudiando la Biblia y me fui me puse en mis rodillas y empezó y escuché el que me decía levántate levántate y te dice no, no, pero no no, no esto es lo que estoy leyendo estoy levantando pero hay cosas muy prácticas como específicamente que te dice levántate pero otras cosas que son super naturales que estaba trabajando para mi jefe él nunca ha ahorrado por nadie él nunca él específicamente estaba teniendo mi ex jefe tenía una infección de lo que se llama el poison que es una infección de unas plantas entonces yo lo que hice voy a empezar voy a empezar a lo que le expliqué a él y le puse la mano encima de él y empecé a orar por él y voy a empezar a orar por ti y yo le expliqué a él y oré por él y me regresé a mi silla y luego de 20 minutos voy a preguntar a él cómo estás y le puse cómo estás y cuando estaba en iglesia esta persona no conoce lo del Espíritu Santo etcétera etcétera no conoce ninguna de las lenguas que lo hago aquí pero yo sentí que cuando ella me dijo cuando tú oraste por mí Raquel y sentía que un poco de miel de abeje estaba llenando llegando a mi corazón así es correcto eso quiere decir que el Espíritu Santo es práctico y también supernatural y si vas y si le haces un estudio del libro de actos específicamente hay muchas cosas que habla específicamente del Espíritu Santo pero si quieres saber algo más sobre el Espíritu Santo lee el libro de actos porque hay cosas prácticas específicas que hablamos de lo que hace el Espíritu Santo por ejemplo los hechos perdón el libro de los hechos hechos 8-29 el Espíritu le dijo a Filip levántate y levántate y parate y sigue a ese grupo de personas de repente a Filip recibe al Espíritu al Espíritu Santo y a pesar de que él era una persona que estaba trabajada por la reina de Etiopía hechos de 19 el Espíritu le dice Pedro está mucha gente buscándote anda con ellos hechos 11-28 el Espíritu les visó que va a haber por ejemplo un proceso en el que vieron muchas caristías de muchos asuntos hechos 16-6 específicamente el Espíritu Santo dijo no vayan a hablar o expandir la palabra de Dios en Asia actos 16-7 el Espíritu Santo no les permitió que vayan a expandir la palabra de Dios en Asia o dignidad pero es que el Espíritu Santo está en el Espíritu recordemos que el Espíritu Santo es el que está en conducción no eres tú recuerda que eso debes recordarte actos 18-5 el Paul se compeló y empezó a tener la oportunidad de hablar específicamente de la palabra de Dios ante los judíos actos 21-11 de Dios dar signos proféticos a través del Espíritu es decir que a través día tras día año tras año es una guía constante que le estaba dándonos del Espíritu Santo aquí entonces nosotros constantemente nosotros debemos llegar nuestro espíritu llevar nuestro espíritu nuestras ideas y darles al Espíritu Santo para que empecemos a llegar y levantar todas estas cosas en nuestros corazones me pasa a mí no te pregunto ¿qué he estado haciendo? necesito el Espíritu Santo necesito todos los días en iglesia ni fuera de iglesia necesito necesito una luz que sea llevada para ti que está en conexión con tu poder entonces ¿qué es lo que nos está llevando el Espíritu Santo? nos está llevando específicamente el Hijo si es que hay algo que tú estás llevando o que estás siguiendo no te lleva específicamente a Dios Jesucristo deberías preguntarte qué es lo que estás siguiendo si estás en tentaciones el Espíritu Santo te va a dar la oportunidad de que te salgas si estás triste te va la oportunidad de que tengas la oportunidad de contar el contexto si estás pobre y vacío el Espíritu Santo te va a llenar de muchas cosas te sientes solo y te sientes con depresión te va a dar confortación te va a dar esperanza si es que algo está como oscuro en tu vida el Espíritu Santo te va a dar la iluminación si estás así triste y tienes la idea de arrepentir te va a ayudar a que te fienes de arrepentir te va a llevar a que tú busques lo que es sabiduría y la santificación porque él es tu intercedor el que te da la fortaleza tu consejero y por ahora la pregunta es como que te va a dar cuenta si es que es el Espíritu Santo el que te está conduciendo que eso quiere decir quiere decir que tienes efectos específicos en la parte interna y en la parte externa de tu vida y pasa por todas las partes de tu vida todo a pesar de que las cosas que pasan a través de nuestra vida como el Espíritu Santo es lo mismo se está moviendo se está influenciando cada parte de tus vidas hay carácter y hay frutas vienes de repente comienzas a ser mucho más como Jesucristo debes estar a sentarte a empezar a caminar mucho más cerca y más cerca de Dios de darte cuenta como el salvador de tu vida así es como te das cuenta que está siendo llevado a la vida por el Espíritu Santo finalmente el día de hoy añadamos un poco más de gasolina o en este fuego que nos está creando el Espíritu Santo es decir como no nos quedamos contentos con cosas pequeñas dejamos preguntarle una cosa más específica a ustedes me gustaría estar como les sentarse mucho más que tienen más fuego o que sean que se protectan del fuego ustedes son las personas que van a hacer que traen el agua tengan cuidado y no sentirse que no estén específicamente enviar no presentarse con eso recordemos que el Espíritu Santo dice que no debe de hacer esto debe estar las instrucciones del Señor Jesucristo para seguir adelante pero muchas veces hay momentos en los que el Señor nos da algo y no lo hacemos no obedecemos y de repente Dios nos cambia inmediatamente pero nosotros debemos ser personas que le damos la oportunidad de que el Señor Jesucristo y la palabra de Dios y el Espíritu Santo esté con nosotros debemos obedecerlo de acuerdo a la mínima de la Salvia 15 5 19 nosotros muchas veces tenemos lo que hacemos lo que hacemos es que no le permitimos que el Espíritu Santo siga desarrollándose porque a través de la iglesia muchas iglesias no enseñan estas ideas mucha gente no sigue esto nosotros debemos dar mucho más mucho más fuerza mucho más leña a este fuerte mucho más gasolina a esta a esto que nos está pidiendo el Espíritu Cristo Lucas 12 35 te está diciendo específicamente mantente listo y mantente atento listo para empezar a quemar porque este Espíritu es una analogía para el Espíritu Santo que tenemos es decir mantente esa esperanza esa luz manténla contigo mantén cuenta a través de tus relaciones muy saludables romans 12 16 dice a pesar de tener nuestros dones diferentes a través de la gracia del Señor Jesucristo por favor permítanos que los puedan usar en este proceso de ser flamables debes usar estos los dones que nos hemos tenido entonces cuando Dios te sabes que Jesucristo te están pidiendo que estás haciendo algo o te está impulsando a que hagas algo o diciéndote a través del Espíritu Santo que digas o hagas algo cuando tengas esa experiencia más va a venir más va a venir y más cosas van a llenar a tu corazón y vas a empezar a usar este fuego que tienes en tu corazón para beneficiar para todos en fin ahora quiero que por fortalecone se pongan de pie y quiero voy a cerrar esta idea con con lo siento cómo vamos a perder cómo vamos a aprender este poder quiero tomar esta foto aquí desde mi casa son los switches para prender la luz aquí está aquí están tres hasta el padre el hijo desde el segundo y el último muchas veces el tercero muchos nosotros no tomamos en consideración si no no quiero hacerlo me estás un poco inconfortable no estoy como que te das la vuelta y te estoy diciendo este también debes prenderlo y este es el proceso de respuesta que quiero ir y quiero darles la oportunidad a muchos de ustedes darle permiso para que esto se prenda tú sabes que te has sido y has escogido te permite que el Espíritu Santo llegue a tu corazón que te dé la oportunidad de estar con porque él quiere que tú seas guiado por su Espíritu él quiere que tú vives en esta conexión y añadir y añadir mucho más en ese corazón tuyo y solamente quiero que piense en la última que ustedes fueron conscientemente llevados por el Espíritu Santo cuando empecé al servicio me di la idea de sentir mi corazón que este tema o esta idea es algo nuevo para muchos de ustedes pero señor en este momento te damos permiso para que que nos hables para que derrames sobre nosotros no todas las bendiciones del Espíritu Santo nosotros queremos cambiar el mundo que está alrededor de nosotros señor señor permite que nos permita esa llave en nosotros amén amén whatever you need this morning we're here to pray with you let's go ahead and worship amen amén